Comienza el 2024, un nuevo año para tener buena lectura y estos últimos días me leí un par de libros buenísimos de los que les llevo a hablar Les voy a contar, aparte de los libros que leí, los que voy a leer el próximo mes y los libros nuevos que tengo Hay unas obras geniales y cómo no iba a ser así si algunos de ellos son de premios Nobel En qué más lectores, Luis Miguel Acá, no estoy yo del Estante Literario Voy a comenzar hablándoles de los libros que leí este mes Empezando por el que leí en vacaciones, que es un poco diferente a lo que usualmente leo Ali Abdal, un famoso youtuber de productividad que sigo, recomendó en un podcast tres libros que le han ayudado mucho a manejar su empresa Y entre los que recomendó estaba este 100 million offers, how to make offers so good people feel stupid saying no Libro muy clickbait, pero básicamente este libro enseña a presentar los productos de forma tan convincente Que la gente no pueda resistirse y además enseña cómo potenciar el valor de un producto para cobrar más por ellos Es básicamente un libro de marketing, así que habla de leyes que muchos otros libros de marketing hablan también Algunas de las cuales yo ya conozco, pero este libro me ha parecido súper genial Muy interesante porque las aborda de forma como muy novedosa para mí Y además tiene ejercicios prácticos que me han abierto muchas perspectivas sobre asuntos de producto y marketing Pero se acabaron las vacaciones y ahí sí comenzó mi calendario de lecturas de mis clubes de lectura Comenzando por el Klexpress de enero, un club de lectura corto donde leemos obras que abordamos en una semana Y para este primer CLE del año elegimos Pura Pasión de Annie Arnault, la premio Nobel de 2022 En este libro corto pero intenso, una mujer profesora de una escuela en París Cuenta su enamoramiento y obsesión con un hombre casado Es un relato sobre el amor, el placer, la obsesión, la moral y las complejidades de las relaciones humanas Con la siempre romántica París de fondo Este libro me ha gustado especialmente porque tiene reflexiones metaliterarias y preguntas sobre la escritura muy interesante Y además como es una especie de relato personal muy alimentado de los diarios de la autora Vamos siguiendo como el proceso de forma muy cercana, muy directa y muy íntima Y sin duda es algo que me ha dejado pensando muchas cosas más allá de la aventura sexual Que es como el eje o la historia del libro Y en el club de lectura, después de leer Pura Pasión Continuamos descubriendo a esta autora francesa, ganadora del Nobel Con la siguiente obra que es El Lugar Donde la autora explora la relación entre un padre y una hija Y las tensiones y dificultades del ascenso social La literatura de Arnault es testimonial Es decir que se basa muy directa y claramente en sus propias experiencias Si lo vemos temporalmente, El Lugar sería anterior a Pura Pasión Porque aquí la profesora que se enamoró del hombre casado en París Apenas estaba haciendo sus estudios en Lyon, otra ciudad hermosa de Francia Otro libro corto pero intenso con una franqueza y poética de lo cotidiano Que ya había reconocido en Pura Pasión Y es que como dijo el jurado del premio Nobel en 2022 Cuando le otorgaron en el premio a Aniak No, su escritura es engañosamente sencilla Y eso hace que leamos los libros así súper rápido Que no se enganchen Y a mí me ha pasado lo que a uno le pasa cuando ve series Y es que cuando termino un capítulo buenísimo Quiere seguir con el siguiente Y cuando yo terminé Pura Pasión Quería empezar de una, El Lugar Y ahora que los terminé en los dos Quiero leer otro que voy a leer en febrero Por el que tengo muchas expectativas Pero saben que les voy a hablar de este libro un poquito después Pasemos de Francia a Nicaragua Con el siguiente libro que voy a leer en febrero Que es uno que quería leer hace mucho rato Mentiras, básicamente desde el año pasado Pero no lo pude leer porque no estaba disponible en Colombia Lo bueno es que ya lo reeditaron Lo tengo Y lo voy a leer con mi club de lectura en febrero Se trata de La Mujer Habitada de Gioconda Belli Una novela de amor y aventuras Con la revolución sandinista nicaragüense de fondo Un libro apasionante y conmovedor Que explora la liberación de la mujer En el contexto personal y político Me emociona mucho leer este libro Porque me encanta conocer la historia de los países A través de su literatura Y yo no conozco nada de la historia de Nicaragua Ahora lo puedo ubicar en el mapa en Centroamérica Y mucho menos sé de la revolución sandinista Así que sé que con este libro Tendré la excusa para abordar ese periodo histórico Y conocer ese país Por cierto si hay algún nicaragüense viendo el video Déjense ahí ver en los comentarios Cometen Oli estoy en Nicaragua o soy de Nicaragua Y veo tu video Eso estaría muy lindo De saber que me ven desde allá Y además cuéntenme también Qué opinan de esta escritora de ustedes Gioconda Belli Muy famosa Ha ganado varios premios literarios Que yo quiero conocer Y voy a conocer De hecho vamos a hablar con ella En el club de lectura Porque está invitada Para charlar con nosotros En una sección Así que si ahora Se les antoja como a mí Leer este libro Lo quieren leer En un grupo de apasionados lectores Conocer a fondo esta obra Y además Tener la oportunidad De hablar en privado Con la autora Ya saben que se pueden inscribir al CLE Si les interesa Les voy a dejar el enlace ahí El primero en la descripción Y hablando de los libros De mi club de lectura Voy a continuar Hablándoles de este Que voy a leer también De mi club de lectura Pero no el que dirijo yo Sino el que dirige La otra moderadora Viole Y es que justamente Con Viole Leyeron el año pasado Cada ver exquisito De Agustina Masterrica Y la tuvimos de invitada En una sesión En la que nos habló Y nos antojó De la obra en la que estaba Trabajando A punto de publicar Y que ya salió Y que es Esta Las Indignas Donde se narra Un mundo post apocalíptico Devastado por guerras Y crisis En el que un grupo de mujeres Luchan por sobrevivir Bajo la opresión De una secta religiosa Esta es una historia Inquietante Y apasionante Que desafía la mente Y el alma Como les dije En esa conversación Agustina nos vendió Completamente el libro Y después Cuando fui a Phil Guadalajara En noviembre pasado Tuvo la oportunidad De ir a su charla Donde después Pude hablar con ella Para que me firmara el libro Y para confirmarla En la reunión Que tendremos Precisamente con ella Siempre muy linda Agustina Ya saben como escribirse Enlace en la descripción Supremamente fácil Este lo comenzamos A mediados de febrero El siguiente libro Que voy a leer Para volver A la senda del Nobel Esta vez Con un libro Llamado El acontecimiento Nuevamente De Annie Arnault El acontecimiento Cuenta como La propia escritora Pasó por la experiencia Del aborto De este libro Espero entender A través de su prosa Precisa y reflexiva El proceso De estar embarazada Y tomar la decisión De abortar Cosa que debe ser Muy dolorosa Y nada fácil De hecho En pura pasión Se menciona En una parte De ese episodio Y con solo ese parrafito Ya vi que fue algo Trascendental Para la autora Acá me doy cuenta De que leí primero Pura pasión Y es como El tercero O al menos Es después De los siguientes dos Que me voy a leer En la línea de tiempo Pero en fin Este Ya no lo leeremos En mi club En mi club de lectura Privado Si no En el grupo De lectura Público Por YouTube Que hacemos Cada mes Acá en el canal Llamado Las lecturas Conjuntas Del estante Que ustedes Se pueden escribir Súper fácil Y completamente Gratis Ahí en el enlace En la descripción Debajo del Del CLE Está el de las lecturas Conjuntas Para que se escriban Y se enteren Además De las otras lecturas Que leeremos Este semestre Ya hablamos De los libros Que leí Hablamos De los libros Que leeré Hablemos ahora De dos libros Nuevos Que tengo Y es que Qué maravilla Tener libros nuevos No, ese momento De ablirlos De sacarles el papel De olerlos Qué maravilla Ese momento Lo vi Dos veces Este mes Primero con Precisamente Otro autor Ganador de Nobel Es que estoy En modo Nobel Y es que Esto del premio Nobel Es una cosa Complicada Es el premio literario Más importante Del mundo Pero también Es muy polémico No lo han ganado Muchos grandes autores A veces los ganadores No cumplen Con las expectativas Y otras veces Muchas veces No los conoce nadie Y cuando ganan Uno es como ¿Quién? Pero eso Eso último Es genial Porque precisamente Nos ayuda A llegar a autores Que de otra forma No llegaríamos A mí me pasó Con Ani Arnault Y con John Fosse El último ganador Del Nobel En 2023 Y este libro Que tengo nuevo Se llama Trilogía Y cuenta la historia De una pareja De adolescente Va a tener un hijo Y que intenta Sobrevivir Sin nada En un mundo Hostil Imagínense Que cuando Hice un video Abriéndolo Muchísima gente Muchos lectores Queridos Reaccionaron Diciéndome Que era un libro Fantástico Así que tarde Así que tarde o temprano Lo leeré Pero esos comentarios Me hicieron Querer leerlo Más pronto Que nunca Sentarme un día Porque es muy cortito Y sale A ver qué tal Qué hay detrás De este premio Nobel Y hablando de libros Cortos De autores Interesantes El otro nuevo Que tengo Es de una autora Joven Colombiana Y muy prometedora Ganará el novel Alguna vez No lo sabemos Pero está haciendo Cosas muy interesantes Por ejemplo Su primera novela Esta herida llena De peces Ha sido una de las novelas Debut más aclamadas En Colombia En los últimos años Y por eso yo Y otros lectores Están muy emocionados Con su nueva obra Llamada Mal de Niña Este libro Cuenta la historia De Isa Una chica Que vive en un pueblo Pequeño y olvidado Al lado de una carretera Aunque Isa vive Con su papá Y su tía En esta soledad Y desamparo Anhela el amor Y la atención Y miren Lo que dice la sinopsis En esta novela Los silencios Se convierten En un canto A la desolación Al desamparo A la rareza De sus personajes Y al lenguaje Lorena Salazar Mazo Vuelve a conmover E impactar A través de una historia Potente Y una prosa poética Y diáfana Llena de candor Desgarro Y delicadeza Ah Que antojada No Espero que ustedes También hayan quedado Antojados De alguno de estos libros Y que me cuenten En los comentarios Cual de estos Les llamó Más la atención Y también Como no Que libros se leyeron En enero En febrero Cuales leerán Suscríbanse al canal Por acá Para que se den cuenta Cuando salga el video De las lecturas de febrero Y sepan Como me parecieron Estos libros Que les conté Que voy a leer Y mientras tanto Les dejo también un video Donde les cuento Mis libros favoritos De todo 2023 Nos vemos en el próximo video Y hasta entonces Buena lectura Chao Chau Chau